Vamos a almorzar en este restaurante en Toledo, que no sé cómo me pronuncia. Yo no sé, pero aquí vamos a almorzar. Aquí va a estar el menú, aquí dice euros, y estos son los platos. Estamos en Toledo. Hola, buenas. ¿Para dónde estarán? ¿Acá nadie? ¿Aquí tenemos el primero, Juliones? ¿Y todo lo que pasa? ¿Qué es lo que pasa? ¿Y las cosas de la verdad? ¿Cómo se llama? Bacalabón Bacalao a pimpín Bacalao Vamos a pimpín Me lo voy a comer Y hamburguesas Y el poste Pera Pera Aquí está el otro plan En esta polaca Tiene acá el restaurante De comer a sal Lo bajamos por aquí Que casi no se ve Muy forroso Pero nos encontramos Con estas Estas rolinas Están construyendo Y se encuentran cosas No sé qué es esto Qué miedo Ah sí, pero mira A ver si está aquí hasta abajo Se detenían la barra No, no, no No, ojalá No pasa nada Ah, qué miedo No, 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 no No, no, no No, no, no